Baby, soy fan Tu beso que me mata en el dolor Tu beso que me deja de llenar Tu me hace confinita al corazón Baby, soy ya Se me informa, baby, pa' que me salve Tu beso que me mata en el dolor Tu beso que me diga a mí que el aire Que me hace confinita al corazón Y me agarré a tu amor Un beso tuyo es lo que quiero, dime, dime, dime Que se quiere, mami, que se quiere, mami, mami Un beso tuyo es lo que quiero, dime, dime, dime Que se quiere, mami, tu te lo le apoya, tu corazón Desde que la conocí Una conexión que no puedo explicar, solo sí, sí, sí Que me toque natural, que la pone casi así Que me toque, me calita, me sube al cielo Sí, 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 rafa pandeo Yo no me lo creo, su pelo, su cara, su boca Me tienen en un deseo, rafa pandeo Que te negocio con ella, que me salve Con un beso que me diga y le dé Mami, ven pa' que me salve Tu beso que me mata en el dolor Tu beso que me deja de llenar Tu beso que me diga a mí que el aire Tu me hace confinita al corazón Baby, mami, ven pa' que me salve Tu beso que me mata en el dolor Tu beso que me diga a mí que el aire Tu beso que me diga a mí que el aire Tu beso que me diga el corazón Y me da de amor Un beso tuyo es lo que quiero, dime, dime, dime ¿Qué se feel, mami? ¿Qué se feel, mami? Un beso tuyo es lo que quiero, dime, dime, dime ¿Qué se feel, mami? Yo quiero besarla y siga jugando Ella fríamente me está calculando No sé qué pasa, no me está gustando Porque lentamente me voy enamorando Por eso dime, si no besamos, dime Vivir sin ti es imposible Dime, si no besamos, dime, 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 dime Por eso dime, si no besamos, dime Vivir sin ti es imposible Si no besamos, dime, 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 dime Dime si no me se moví de mí, dime di me salve Tus besos que me matan en dolor Tus besos que me dejan en el aire Me saca quita el corazón que me salve Te vamos aquí pa' que me salve Tus besos que me matan en dolor Tus besos que me digan en el aire Que juez el compilita el corazón Dímelo a tapongos Dímelo a tapongos Dímelo a tapongos Junto Bota Junto Bota Junto Bota Junto Brens Junto Bota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!